Voy a todos lados, y yo tengo a él descontrolado Y va caliento, y va perdiendo Un sentimiento, no se ha tremendo en el reto No tengo para, con otra hechada Soy argentino, en la hoja de latino No me importa lo que digan esos putos perros La puta que no pasó, oh, oh, oh Acá le está la sedesión, oh, oh, oh Acá le está la sedesión, acá le está la muerte Con la medida, solo quiero un buen sentimiento No se ha tremendo en el reto No me importa lo que digan esos putos perros Y está la puta que no pasó, oh, oh, oh Acá le está la sedesión